Y en un lamentable hecho murió un joven identificado como Andy Soto tras caerse de un árbol de mango con el fin de bajar alguno de estos frutos. Sin imaginar que esto le provocaría la muerte a los familiares, en su afán de salvarle la vida, lo trasladaron a un centro asistencial de Olancho. No obstante, no fue posible debido a las graves heridas en su cuerpo. Este hecho se registró en el municipio de Concordia del vasto departamento de Olancho, por lo que hoy se espera que sus restos sean velados y el martes le darán cristiana sepultura en el sitio en mención donde era originario.